Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Dios Rey del Universo Señor Y la tierra Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del universo, te hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor La tierra, el cielo y la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día luchen Canten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día luchen Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Gloria a Dios en la pastura En la tierra lo prepara Te alabamos y adoramos Gracias Padre y mi excelencia Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz Te alabamos, te adoramos, gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra al hombre paz ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana Saludos Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luchen Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luchen Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno De alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno De alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luchen Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luchen Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno Y muy digno De alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno De alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno De alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno De alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Jeje, pa Esto va para todos los jóvenes En todita Guatemala Y Sorango Pero para Cristo Yo tengo un gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Vamos cantando Con todo su poder Vamos cantando Con todo su poder Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Con todo su poder Yo tengo un gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Con alegría Alaben al Señor Con alegría Alaben al Señor Dale gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría No te avergüences Alaba al Señor No te avergüences Alaba al Señor Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él No te avergüences Alaba al Señor Ama a tu hermano Y alaba al Señor Ama a tu hermana Y alaba al Señor Dale gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba al Señor Chuchuchuchuchuy Maquero se conjunta Génesis El que está sonando Yo tengo un gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya Gloria a Dios Son como ríos De agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Vamos cantando Con todo su poder Vamos cantando Con todo su poder Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Vamos cantando Con todo su poder Yo tengo un gozo En mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya Gloria a Dios Son como ríos De agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Con alegría Alaben al Señor Con alegría Alaben al Señor Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaben al Señor No te avergüences Alaba al Señor No te avergüences Alaba al Señor Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él No te avergüences Alaba al Señor Ama a tu hermano Y alaba al Señor Ama a tu hermana Y alaba al Señor Dar gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba al Señor Esto va Para todos nuestros hermanos Chavines Allá En la Unión Americana Saludos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Música Estamos de fiesta con Jesús Música Música Al cielo queremos ir Música Estamos reunidos en la mesa Música Y es Cristo quien va a servir Música Estamos de fiesta con Jesús Música Al cielo queremos ir Música 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 Bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando, Misión de Fe Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos, Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el Rosario Nos mandaste rezar el Rosario Por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando, Misión de Fe Por los pecadores, por los pecadores Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí Chielo Nueva Cielo Nuevo Tierra Nueva Cantando Hermanos cantando Cantando hermanos cantando Cantando hermanos cantando Cantando hermanos cantando Como Corderos de la Mana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El Pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita todos las vueltas de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música